Jimin de BTS es acosado Pues sí, resulta que el integrante de esta banda surcoreana ha sido acosado por parte de Oli London Si no saben quién es Oli London es un influencer cantante británico que ha gastado millones de dólares en cirugías para poder parecerse a Jimin Y bueno, como todo mundo sabe los integrantes de BTS acaban de abrir su cuenta personal en Instagram por esta aplicación que Oli London le mandó mensajes de acoso a Jimin Aquí tenemos una captura Bueno, literalmente le está preguntando como Jimin, ¿eres mi novio? Realmente te amo, tú ves la telecoreana Siempre estoy hablando sobre ti, mi opa Estoy muy orgulloso de ti ¿Quieres ir a una cita? Seguro Jimin ni siquiera sabe quién es este brother Y bueno, aquí sigue la conversación Le pone como, bebé, soy yo otra vez ¿Viste mis últimos mensajes? Y bueno, sigue y sigue acosándolo Realmente Oli London sí está loco por Jimin porque hasta se casó con una figura de cartón de Jimin Evidentemente todo esto enloqueció a ARMY por lo que han denunciado sus cuentas de redes sociales para que evidentemente lo bloqueen por lo que han habido, acaba el jefe de emoción El jefe de emoción, el jefe de emoción en el tiempo Adriano